qué tal amigos bienvenidos a este nuevo videaje aquí en el canal en el cual en esta ocasión va a tocar ir a explorar unas bajadas bastante chingonas perroncísimas las cuales creo que van a estar algo elegantes algo como dvd para esta ocasión pues me traje acá los lentecitos guantes que amigos para todos los que quieran comprar guantes de calidad baratos de una vez lo digo no originales pero son como los jordan 5g no los que se parecen a los chingones este yo traigo ahorita por ejemplo estos guantes que ya los estamos vendiendo en mi marca de ropa rebel people de todas las marcas hay por un precio súper chingón que este decir como no son originales están en menos de 400 pesos así se los pongo en menos de 400 pesos están los guantes puedes agarrar guantes de 300 a 350 pesos de muy buena calidad si te interesa ya sabes aquí te dejo el número telefónico de rebel people de marca de ropa mándame mensaje directamente este a mi cuenta de instagram o la cuenta de instagram de rebel y ahí les vamos a contestar yo personalmente les contesto desde mi cuenta de instagram y bueno lo que hago con todo esto estos guantes son compatibles tanto para bmx mtv ya sea downhill en duro lo que sea hasta para motos si eres motociclista para andar en las motos te sirven si no tienes el presupuesto para comprar los originales pues sobres date uno de estos yo los traigo son clones a gusto tranquilas este la gente pues x la les le dicen tan perros y guantitos así que pues ya saben si les interesa sobres y pues aquí estoy dejando a los ganadores en esta ocasión también bueno en esta ocasión vamos a lanzar nomás a un ganador de la playera de mi marca de ropa igual aquí les estoy poniendo el ganador así que si ganaste mandame mensajito por mi cuenta de instagram y si no has ganado pues comenta qué es lo que tienes que hacer solamente comentarle por qué te quiero dar una playera de mi marca de ropa y ya con eso en el siguiente vídeo sabrás si eres el ganador o no ya quedan nomás 19 playeras o sea 19 oportunidades así que pues danza grasa todavía tienen bastantes oportunidades ya muchos se rajaron y eso es más posibilidad de que ganes si es que tú sigues participando porque ya muchos se rajaron así que pues vamos a darle vamos a ver cómo se pone este show va a estar perro güey vamos a darle vamos a ver cómo se pone este show va a estar perro güey vamos a ver 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 ok ok aquí aquí al parecer ya hemos llegado al lugar del destino no sé si es por aquí la bajada o no carnal creo que sí estoy súper cansado rosa de rosa eh ocupo de rosa eh ocupo un agüita una chelita aquí lo único malo es que no sepa donde es para donde la doy carnales para yo o para acá siento que es para acá güey oh si es ahí ya tengo rato eh sin hacer una bajada sin frenos güey y esa bajada quiero aclarar que si está matona güey aquí va a la cantona Foi Pues a ver qué tal, amigos Aquí el chiste es no Que no venga nadie atrás de mí Y se hace ¿Se está grabando la cámara? Sí Lo que estoy viendo es que Si pasan bastantes carros Si es una avenida Sí, es una avenida creo O calle, no sé Transitada Vamos a dar Sí 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 ¡Oh, oh, 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 oh! No, pues no se sintió tan como otra, ¿sabes? Estuvo chida, estuvo chida, no me quejo. ¿Ahora saben cuál va a ser la bronca, güey? El regreso, güey. Yo pensé que iba a ser más cabrona, eh, se veía más cabrona, güey, pero no, la neta, la neta no. Hubo una parte en la que iba, güey, y no vi el hoyo, y que en un hoyo, y me botó, de hecho, a ver lo que están viendo. Eso me destantió, porque luego, luego venía un tope, o sea, me destantió esa madre, ese bachecito, y luego, luego estaba ya el tope, o sea, sí estaba cabrón. Para yo bajarme de la bicicleta, está cabrón, güey. Sí tiene que ser una subida súper empinada para que yo me pueda bajar. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Me acabo de bajar. Eso quiere decir que, sí está empinada. Vamos a hacer cardio. Sí se puede, sí se puede, verga. Ahora me dirijo hacia la otra bajada. Vamos a ver que el danos va, güey. Aquí lo que estoy viendo es que sí está bien transitado, carnal. Creo que es aquí, Simón. Verga. O sea, la ida va a estar perra, güey, pero el regreso, güey. Fui. N-ma-me, 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 n-ma-me. aquí lo único malo de esta bajada es que hay cruces o sea en cualquier rato me puede salir un carro wey aquí está el gran ejemplo vean a la huevo ahora como les digo ya toca volver a subir obviamente caminando pura madre lo voy a subir en la bicicleta pero bueno, vean aquí es donde me encuentro en este barrio un poco desconocido para mi en esta ocasión ahorita he llegado a este lugar ahí dejaron un lonche me quiere parecer es un parque hundido vean que chingados es esto que asco esa madre era salsa pero salsa me echaba a perder por algo la tiraron ahí más que nada por eso what the fuck a la madre hay bastante desmadre el día de hoy de autos y todo eso ¿saben? aquí al parecer hay otra bajada bastante larga solamente que esta lo que tiene es que aquí un chingo de autos a lo cabrón pues es una avenida vean wow oh oh Bestia loco, aquí que? Ah, ok, ya vi Ah, verga El Dr. Simil Simil Para, perro Mere, hay un chingo de gente, wey Y acá hay un perrote, no lo vayas a soltar Eso Carrito Hermoso carro Lo único malo de agarrar ahorita el auto, wey Es que Voy a tener que agarrar el pinche trafical, carnal Chingado Y pues bueno, plebada, como vieron Pues ahí estuvo el video Ahí estufas La neta sí estuvo muy cansado, wey Ahorita lo que me preocupa es agarrar el tráfico, wey Neta que agarrar el tráfico ahorita Pues por el auto Va a estar cabrón, wey Va a estar cabronsísimo Lo que me da coraje, wey Es que ayer lavé mi carro, wey Ayer lavé, wey Y simplemente por dejarlo aquí abajo de este árbol Ya está todo lleno de polvo Lleno de hojas Acá se le mete aquí, pues Al motor No mames, wey Qué cagado, neta que sí Eso sí, no No me late para nada Pero pues Es lo que hay, verdad No pasa nada, wey Una limpiadita y Con eso queda Pero bueno, pues ya nada Espero les haya gustado el video Si fue así Dejen su manita arriba Comenten si es que les gustó Comenten ahí Qué otro tipo de videos Quieren ver en el canal Así que pues ya nada Espero les haya gustado Si quieren intentar esto Ya saben Con casquito Unos lentecitos Guantitos por seguridad Y pues ya nada Nos vemos en otro Videaje Sobres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!